Es inevitable. Ya sabemos que en estas fechas uno empieza con un típico balance anual. Las cosas que están en el debe, las cosas que están en el haber. Algunos con ganas de que se vaya el año viejo, otros satisfechos con los logros alcanzados, y todos, o casi todos, tratando de redoblar esperanzas en el número que llega. Sabemos que solo se trata de un capricho matemático, que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué número es, y desde cuándo se empieza a contar. Sin embargo, suele ser una buena excusa para marcar parámetros, límites, proyectos y metas. Si hablamos de medio ambiente, como casi todo en la vida, podemos hacerlo con la perspectiva del vaso medio lleno o la tesitura del vaso medio vacío. La postura que tomemos va a incidir de manera directa en el análisis y balance final del proceso. El año culmina con una buena noticia en materia ambiental, que es la promulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley de Energía Distribuida. Esto es un avance sustancial al que deberán adherir las provincias argentinas. También culmina con un interrogante peligroso y una certeza también desfavorable. Uno es el rumor de la posible modificación de la Ley de Glaciares, en beneficio de algunas empresas mineras. Y otro, la fotografía, la deficiente aplicación de la Ley de Protección de Bosques. El balance del 2017 no puede encontrar con títulos que hablan de nuevos parques nacionales, nuevos parques eólicos y solares, y al mismo tiempo amenazas tangibles con expansión minera, proyectos de energía nuclear y termoeléctricas en zonas urbanas. Podemos ver apuestas incipientes hacia vehículos más amigables con el medio ambiente y estrategias de tratamiento de residuos y acciones de reciclaje, y también la continuación de proyectos hidroeléctricos de dudoso origen y la creciente contaminación de nuestros recursos hídricos. Nunca me gustó el juego de la OCA. Es frustrante avanzar tres casilleros para retroceder dos. Indigna que los problemas ambientales vayan por ascensor y las posibles soluciones por escalera. No hay otro tiempo que el que nos ha tocado. Debemos trabajar para que el 2018 se consolide en proyectos que cambien definitivamente la matriz energética de la Argentina y se profundice la conciencia ambiental de todos nosotros. El escenario mundial no ayuda, es muy complejo y cambiante. Debemos actuar hoy para hacer frente a los problemas que están a la vuelta de la esquina.